Me gusta, cada que viene y me busca Que con la pura mirada me seduzca Me trae más loco que nunca Ella es la luna, yo soy el sol Como ella ninguna y como yo no hay dos Ella es la luna, yo soy el sol Como ella ninguna y como yo no hay dos Me gusta esa niña que viste elegante Que sea reservada, que le guste el arte Que vaya al gimnasio, que entrene karate Que le gusten rosas, también chocolates Que me llame pa' que vayamos al cine Que salga de antro conmigo los fines Sentirla cerca y que a mi lado camine Yo puedo llevarla donde no imagine Me gusta su cabello, sus ojos y su perfume Que sea niña de casa y que solo conmigo fume Cuando yo estoy con ella hasta el cerebro se me entume Sabe que está bien buena pero nunca lo presume Una niña sencilla, le gusta el mar, estar en la orilla Mirar el sol de madrugada cuando brilla Chiquilla, me gusta más que tomar pastillas Pantalón entubado, una chaqueta de mezclilla Me gusta, cada que viene y me busca Que con la pura mirada me seduzca Me trae más loco que nunca Ella es la luna, yo soy el sol Como ella ninguna y como yo no hay dos Ella es la luna, yo soy el sol Como ella ninguna y como yo no hay dos Me gusta esa niña que viste elegante Que sea reservada, que le guste el arte Que vaya al gimnasio, que entrene karate Que le gusten rosas, también chocolates Que me llame pa' que vayamos al cine Que salga de antro conmigo los fines Sentirla cerca y que a mi lado camine Yo puedo llevarla donde no imagine Puede que a lo mejor ella sienta algo en su interior Mariposa, nena, aunque se yo Se nos anocheció y la luna brilló Los dos juntos en la misma habitación Con luces de color Que des esta noche, por favor Que le falte el respeto, eso no Y tomamos licor Aquella botella se vació No sé qué fue lo que sucedió Será como tú quieras Ella me dice espera Que su madre por poco y se entera Que se ve con el cholo del barra allá afuera Y eso no va a aceptarlo Por eso dice que es mejor ocultarlo De igual manera podemos disfrutarlo Me tiene mareado de tanto pensarlo No puedo evitarlo Me gusta esa niña que viste elegante Que sea reservada, que le guste el arte Que vaya al gimnasio, que entrene karate Que le gusten rosas, también chocolates Que me llame pa' que vayamos al cine Que salga de antro conmigo los fines Sentirla cerca y que a mi lado camine Yo puedo llevarla donde no imagine Me gusta, cada que viene y me busca Que con la pura mirada me seduzca Me trae más loco que nunca Ella es la luna, yo soy el sol Como ella ninguna y como yo no hay dos Ella es la luna, yo soy el sol Como ella ninguna y como yo no hay dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.